Y bien, continuamos con la música y con las sorpresas aquí en Rancho Grupero Tenemos un estreno, el estreno de La Cápsula con mi amigo Luis Aire Entrevistas, va a tener viajes, va a tener de todo Así que, ¿qué les parece si vamos a verlo? Porque ahorita ya nos tiene preparada una entrevista y está allá en el Ángel de la Independencia Vamos a verlo y regresamos, no le cambies, estamos en Rancho Grupero ¡Rancho Grupero! ¿Cómo están los amigos de Rancho Grupero? Bueno, yo encantado de la vida y de poder presentarles Ustedes los conocen, más de 25 años de carrera Actualmente con un video que, bueno, yo creo, me quedé en 43 millones Pero creo que en este momento ya estamos cerca de los 50 Ya estamos, ya estamos No, 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 yo no estoy Están el grupo Los Lleiras Bienvenidos, bienvenidos Axel, ¿cómo están? Meli, ¿cómo están? Compadres, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, muy contentos de estar aquí Muchísimas gracias por la invitación Bien contentos, bien felices Al contrario, Axel Gracias por la invitación Mandamos un saludo a toda la gente de Rancho Grupero A toda la gente de Rancho Grupero Le mandamos un saludo este luego a través de la señal de Azteca Azteca Hidalgo Y bueno, estamos platicando Yo me quedé en 43 millones Pero bueno, creo que ahorita ya van muchos más millones De este dueto que tienen maravilloso De este disco que tienen con puros de sus amigos Con puros amigos Fíjate que estamos muy contentos Porque el disco de Yaires y sus amigos Ha superado las expectativas, ¿no? El disco trae éxitos que la gente ya conoce Pero al fusionarlo con nuestros amigos Pues creo que dio un boom todavía mayor al que esperábamos Y como lo dices, he creído Pues ya vamos a llegar a los 50 millones de reproducciones ¡Wow! ¡50 millones! ¡50 millones! ¿Se lo imaginaban? Pues la verdad No esperábamos que fuera a ser así Pero también el resultado del esfuerzo Que es el esfuerzo del trabajo que se ha realizado En todo este largo tiempo Y toda esta trayectoria musical que hemos tenido los Yairas Me imagino que ustedes Bueno, todos ustedes creo que tienen menos de 25 años ¿20? Solo ellos Solo ellos Ustedes ya son ¿Cómo están trabajando? 28 28 Bueno 20 algo Tú estabas super chico cuando inició Desde luego Francisco Todo este Bueno, esta trayectoria Yairas Pues 25 años Se dice Es muy fácil ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 18 años 18 años ¿Y qué haces en Yairas? ¿Qué tocas? Ah, yo soy el bajista Tú eres el bajista ¿Hace cuánto que te incorporaste a Yairas? Casi 3 años ya Casi 3 años Meli Bueno, me imagino que eres Desde luego Aparte de la guapura De la parte femenina De la parte De la parte Este Ya sabes Del piropo Y todo sensual Eres una de las voces De la agrupación Claro que sí Mi nombre es Melisa Voces De Yairas Otra vez ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Melisa Aguilar Voces De Yairas Melisa, Melisa Amigos Entonces ya están Bueno Ya con este disco ¿Quién más viene en este disco? ¿Quién más participa? Bueno Están nuestros amigos De Arturo Jaimes Están nuestros amigos De la orquesta Con sabor Nuestros grandes amigos De Grupo G también Nuestra amiga Annie B Nuestra amiga Heidi Infante Viene Nayeli Mieli Cumbia Invitamos a la señora Estela Núñez A participar en un tema ¿Y cuál canta con ella? Ella Este Es un tema de ella Ah ok Que nosotros hicimos cumbia Pero lo canta con nosotros Tenemos también a May Rodríguez Tenemos muchos invitados Controversia 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 Ustedes son desde luego Uno de los precursores De la cumbia andina En México Este movimiento Que bueno Como ustedes Como agrupación Tienen más de Ya de 25 años Y una de las cosas Maravillosas Es que ustedes Se han mantenido Se han mantenido En el gusto del público Se han mantenido Con lo que ustedes hacen Con lo que es la cumbia ¿Qué significa esto Para ustedes Axel? Pues es una satisfacción Muy grande Porque tú sabes Que esto no es nada fácil Claro Y desde los 25 años Que inició Yairas Pues seguimos tocando Puertas Seguimos echándole ganas Seguimos haciendo La música de Yairas Con todo el corazón Para nuestros seguidores Y yo creo que Eso es un dato Muy importante Que tomamos mucho En cuenta a nuestros fans Para seguir adelante Y que aparte A pesar de Desde luego De las corrientes Que de pronto vienen En la música Y que te acuerdas Cuando estuvo muy de moda Que el duranguense Y luego que ahorita De pronto la banda O que el urbano Y todo La cumbia no muere Señoras y señores La cumbia no muere Y en las bailes En las fiestas Siempre hay que echar El pachangón Oye ¿Se van a Estados Unidos Otra vez? Sí Fíjate que ya Este El año pasado Estuvimos casi todo el año En Estados Unidos Complaciendo a toda nuestra gente Que está por allá Y otra vez Nos toca ya ir De nueva cuenta Vamos a visitar Vamos a visitar más estados Me parece Vamos a Los Ángeles De nuevo Y ahora visitamos Nueva York Van a estar en Nueva York Oye que padre Van a estar en Nueva York Algún concierto Donde planeen Tal vez reunir A todas estas figuras Con las que ustedes Trabajaron En este disco Entre amigos Donde a lo mejor Pudieran Pudieran No sé Este Estar juntos De hecho A lo mejor Te está hablando Estela Para decirte Para decirte Que no lo olvide Si se planea ese concurse Si se planea ese evento Claro Mira Hemos invitado Esporádicamente A nuestros compañeros Porque es difícil Compaginar con su agenda Y la nuestra Claro Cuando ellos tienen tiempo Nosotros estamos en Estados Unidos Y viceversa Pero pues sí Vamos a sacar Un nuevo disco Un nuevo disco De duetos Vamos a incluir Otros artistas Porque este duet Este disco Tuvo artistas De cumbia Ahora vamos a incluir Cumbia Y pop En el nuevo disco Y yo creo que ahí Vamos a planear Ya algo interesante Para juntar Los dos discos Y ya tienen Como por ejemplo No sé Pensado en algún invitado En algo No Este aún no tenemos En concreto Aquí vamos a invitar Pero pues Si lo invitamos Va a ser algo Algo bueno Algo bueno Sensacional Oigan Yairas Bueno aprovechando Que estamos en una parte Pues yo diría Emblemática De nuestro país Aquí en el maravilloso Ángel de la independencia ¿Alguno de ustedes Ha venido No sé apoyar No sé Algunos de los partidos De México Algunos de sus equipos No sé A la América A la Chivas No sé ¿A quién le van por ejemplo? Ya me viste feo A ver Creo que no le vas a la América ¿O sí? No, no, no Diego Para nada Con todo respeto No le voy a la América Pero sí me gusta Pero sí me gusta el fútbol Ok ¿A quién le van? ¿A quién le van? Tú por ejemplo Yo le voy a la Chivas ¿Le vas a la Chivas? Ok Entonces eres de las mías Por ejemplo Yo pues yo no veo fútbol Es que a mí no me mandó Como que no No te late No te late Ok pero sí Si han estado aquí En este lugar En este momento Estamos en una entrevista Pero obviamente Han estado aquí No sé En alguna otra actividad Sí, claro Digo yo tampoco Me gusta el fútbol Pero yo vengo de chismoso Cuando llega a ganar La selección De algún partido Pues voy a apoyar Aparte es padrísimo ¿No? La verdad De la Ciudad de México Desde este ángulo Es increíble Bueno pues les agradecemos Muchísimo de verdad El tiempo El tiempo Sobre todo el día de hoy Que tuvimos por ahí Algunos contratiempos Pues ahora sí Que con el tráfico Les agradecemos Que estén con nosotros En Rancho Grupero Los vamos a dejar Con un video ¿Con cuál video Los vamos a dejar? Ustedes decidan Pues vámonos Con este video Del disco Yaira Y sus amigos Que se he creído Pues ellos son Yaira Seguimos en Rancho Grupero Yo soy Luis Aire Rancho Grupero